que tal hoy en tiempo de moda en estética en looks vamos a estar revisando la estética de oscar de la renta lo vamos a hacer con una mini biografía de oscar de la renta va a ser un diseñador de moda dominicano que sus creaciones van a llevar un poco del área de diseño del arte pero sobre todo va a preocuparse por el buen vestir cierto también va a ser discípulo de valenciaga y antonio castillo va a alcanzar la fama internacional en la década de 1960 como no como nos como uno de los diseñadores de jackie kennedy también va a tener en sus en su repertorio de vestimenta a sarah jessica parker y diferentes celebridades lo interesante de oscar de la renta es que van dicen va a ser un diseñador que no va a utilizar como estas trafalarias de muchos diseñadores para hacerse reconocido sino que va a mantener un estilo muy sobrio muy elegante y también va a tener como sucede como carolina herrera en nueva york si no han visto el vídeo de carolina herrera se los dejo anclado a esta a este vídeo y también toda la artista de reproducción de estética en looks como primera estética revisión del estilo de oscar de la renta vamos a mirar el ultra chic siempre va a ser muy chic a la hora de presentar todas sus prendas todas sus prendas van a tener como esta ornamentación de lo glamouresco y de lo de los chicos cierto va a tener como esta refinada visión de oscar de la renta a la hora de diseñar no solamente la puesta en escena sus campañas y el mundo de la marca de oscar de la renta va a reflejar este ultra chic sino también el mismo a la hora de utilizar sus propios auspices siempre va a estar de corbata de traje y va a estar muy bien vestido a la hora de hacer sus apariciones esto también se va a reflejar mucho en sus diseños van a ser diseños muy cómodos van a ser diseños que van a tener como este factor chic tanto en sus accesorios como en la combinación de colores y ese va a ser uno de sus factores de sus de sus características de su estética que van a ser muy predominantes lo chic lo ultra chic a veces del bling bling que va a tener en sus accesorios pero sobre todo un ultra chic muy bien elevado y elaborado a través de sus desfiles también como estética de oscar de la renta va a ser muy versátil tanto sus temporadas de otoño como sus temporadas de primavera va a presentar prendas en muy contemporáneas y muy muy y muy atemporales prendas que pueden sacarse en estas temporadas y que todavía siguen siendo relevantes y modernas también le va a dar esta visión de versatilidad a la mujer de traer prendas del armario masculino y adaptarlas a su visión de diseñador y apropiarse de muchas prendas como el sastre la falda el smoking y traerlo como en su propia visión traer tanto vistiendo a la alta sociedad también va a ser uno de los diseñadores que va a repuntar o hacer contra contra el poniente a carolina herrera vistiendo a la alta sociedad new yorkina pero sobre todo a primeras damas también va a vestir a michelle obama y girar el quinto en este factor de versatilidad y sobre todo de elegancia otra de la estética de oscar de la renta va a ser el brillo le va a encantar lo brilloso vale va a gustar como el brillo a través de los vestidos tan para tener como esta inspiración también latinoamericana en la cual él va a reflejar todo esto en colores en brillo pero un va a ser un brillo discreto va a ser un brillo en la cual va a ser un controlado en diferentes prendas y sobre todo en los trajes de gala que nos va a presentar el brillo va a estar también como elevado en colores en cortes va a tener muchos cortes también muy latinoamericanos los hombros en la silueta sirena va a elevar todos estos códigos latinoamericanos pero de una forma un poco más elegante un poco más discreta que lo va a ser el ganador de muchos premios internacionales de moda y sobre todo respetado en la crítica por permanecer en la moda pero con un aire muy discreto siendo todavía muy relevante en los tabloides de moda después de su fallecimiento y otro factor que va a compartir de estética con carolina herrera va a ser la alfombra roja donde oscar de la renta va a estar muy presente en diferentes alfombra rojas vistiendo muchas celebridades también va a tener vestidos que solamente van a ser encargos para estas alfombra rojas como el de sala jessica parker para la gala med también va a tener para canes diferentes vestidos en lo que en el cual el para la feria de cine de canes en la cual él solamente va a diseñar vestidos exclusivamente para celebridades en esta alfombra entonces esta va a ser como una alternancia de su propia estética a la alfombra roja y esta código de elegancia y ensoñación que engloba como todo este misterio de la alfombra roja también va a ser muy conocido por las formas y los volúmenes que le va a dar a estos trajes pero sobre todo lo refinado con el encaje y la contraposición de estampados la gala en la estética de carol de óscar de la renta y por último vamos a ver la última estética de el diseñador óscar de la renta que es un diseñador feminista en la mayor parte de sus creaciones va a hacer para las mujeres en diferentes entrevistas él va a mostrar su motivación por el amor hacia la mujer cierto al ver al querer verla bien vestida al de al querer verla decidir por sí misma antes va a diseñar en pro de con de de en pro de la mujer siempre pensando en reafirmar su feminidad en reafirmar su poder y esto le va a dar una visión un poco más empoderada en algunos de sus diseños y algunas de sus creaciones claramente llevando una idea un poco masculina pero adaptándose a toda este universo femenino que él tanto admiraba y creía que podía aportar un poco a esta visión femenina de cómo vestirse de cómo verse bien de cómo comportarse un poco pero siempre en poro de la mujer siempre amándola y siempre respetándola a la hora de vestir eso ha sido como nuestro mini repaso por la estética de óscar de la renta recuerden compartir el vídeo comentar si les gustó suscribirse y sobre todo pasarse por acá por la lista de reproducción de estética en looks de diferentes diseñadores clásicos y modernos que vamos a estar reseñando en el canal y 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 ¡Gracias!